Hola a todos y todas, soy Sofía de la Unidad de Animación y juntos con mis compañeros estamos preparando una batería de juegos para que puedan hacer todos en esta cuarentena y en esta oportunidad queremos dejarlos con un juego de caja para construir con materiales que podemos tener todos en casa y para hacer en familia. En esta oportunidad queremos enseñarles a jugar a este juego de mesa que hemos dado en llamar Atrapemos al Coronavirus. Para nuestro juego vamos a necesitar un cartón, un cuadrado de cartón de 30 por 30 5 tapitas de un color 5 tapitas de otro color y una última tapita de un color distinto a las anteriores. Vamos a dividir nuestro cuadrado en 5 partes iguales por cada lado y luego vamos a trazar una cuadrícula de modo que nos quiere algo así. Ahora vamos a colocar nuestras fichas para comenzar la partida. Esta será mi línea de defensas Esta será la línea de defensas de mi contrincante y en el medio vamos a ubicar al Coronavirus El objetivo del juego será atrapar al Coronavirus o hacerlo caer en mi línea de defensas y mi contrincante va a intentar hacer caer al Coronavirus en su línea de defensas. Tanto las defensas como el Coronavirus moverán en cualquier dirección pero las defensas necesariamente moverán hasta chocarse con otra ficha o hasta el final del tablero o sea que no puede mover de a uno tiene que mover siempre hasta el final y el Coronavirus va a mover también en cualquier dirección pero de a uno No vale saltar ni comer ese no es el objetivo del juego Cada jugador mueve primero al Coronavirus y luego una de sus fichas a excepción del movimiento que abre la partida que mueve solamente una de sus defensas En este caso si yo voy a empezar la partida voy a mover solamente una defensa y mi contrincante va a mover entonces el Coronavirus y luego una de sus defensas Bueno, a continuación les vamos a mostrar una pequeña partida para ver cómo se juega Los jugadores deciden qué fichas comienzan en este caso van a comenzar las azules y la partida se desarrolla de la siguiente manera Y ya está ¡Vamos! Y ya está Y ya está ¡Vamos! Recuerden que tenemos dos formas de ganar el juego Una es haciendo entrar al coronavirus en nuestras líneas de defensas En este momento me toca a mí mover Mi contrincante hizo entrar al coronavirus en su línea de defensas Por lo tanto ha ganado la partida La segunda forma para lograr el objetivo de ganarle al coronavirus En este caso si tuviéramos la partida avanzada de esta manera Podría desenvolverse así Ahí las amarillas han atrapado al coronavirus Porque ya no tiene donde moverse Y entonces el amarillo ha ganado la partida Muchas gracias por mirar este video Y esperamos que nos sigan acompañando con las propuestas Que vamos a seguir colgando en la web Nos vemos Gracias